El Ministerio de Salud con el respaldo del Fondo de Población de las Naciones Unidas inició la distribución de 24.000 anticonceptivos de uso subdérmico. Todas las unidades de salud contarán con estos dispositivos para mujeres. Estos dispositivos van a ser distribuidos a los 153 municipios del país, van a estar en todas las unidades del Ministerio de Salud y va a estar a disposición de todas las mujeres que deseen en su proceso de planificación familiar espaciar los embarazos a ser uso y ser protagonistas de este beneficio que está dando nuestro buen gobierno. Es importante mencionar que el monto invertido en esto son 7.8 millones de Córdoba y efectivamente va a estar totalmente gratuito para la familia nicaragüense. El implante libera progestágenos, hormonas que impiden la ovulación. Este método anticonceptivo es considerado una opción eficaz, práctica y discreta. Con los equipos de salud familiar comunitario, con todos los médicos van a pasar una consulta y los médicos a través de una consulta van a, en conjunto van a tomar la decisión de quién es candidata para poder utilizar estos métodos, estos dispositivos modernos. Un dispositivo que nos permite anticoncepción segura, eficaz y sobre todo a largo plazo irreversible. Potencialmente vamos a disminuir los embarazos de alto riesgo, aparte tendrá otros beneficios con respecto al ciclo menstrual, la intensidad del sangrado, el dolor. El dispositivo consiste en una sola varilla y puede ser utilizado durante un máximo de tres años desde su colocación. María Noel Hiraus, Multinoticias. Ahora que ya nos encontraste, no nos perdás, suscríbete a nuestro canal y compartí con tus amigos nuestras noticias.